Llega a RTS un dramaturgo con una producción de clase mundial. Su nieta. Una inocente. ¡Iljaz, tómala! Arrancada de su familia. A partir de ahora tienes dos hijas. Llévatela y vete muy lejos. Criada en la pobreza. ¿Cómo crees que voy a pagar las deudas? Y maltratada. Madre, ya está el desayuno. ¡Lárgate! Ahora su abuelo buscará redimir su peor pecado. Tienes que saber que tienes una hija. Bajar debe saber quién realmente es ella. Debo reunirla con su padre. No le daré a su nieta sin asegurar el futuro de toda mi familia. Pero la codicia de quien la tuvo desde niña. Salgará por mis derechos. Sellará su destino. ¿Por qué no te presentamos a Mehete como su hija? Me robó mi vida. Gran estreno, miércoles 17 de enero, 18 horas. ¿Papá? Por RTS.